Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el mercado de la Mella para hacer un reportaje especial sobre el aumento de los precios en los productos de primera necesidad. A continuación vamos a conversar con uno de los dependientes del lugar. Buen día, señor. Miguel Muñoz. ¿Cuáles son los productos de primera necesidad que han subido? Bueno, el arroz americano. El arroz americano subió. Se estaba vendiendo a 20, se estaba vendiendo a 24 y 25. Ahora, la bichuela, no, la bichuela, los bichuelos y el avio, ese tipo de cosas, eso va a bajar de precio ahora. Porque hay abundancia. Pero el puesto de los demás está caro. ¿Y la papa? ¿Aumentó también? La papa está caro. La papa está a 20. ¿Y a cuánto se vendió ya? A 2 y 13. Eso es lo que está más caro. Ahora, la papa subió, se ha mantenido cara. Los productos de la bichuela se han mantenido un precio ahí, con esperanza de bajar. Eso puede bajar un poco, pero en lo contrario no. ¿Y el bacalao, el arenque? Eso subió también. ¿Qué precio? Se estaba vendiendo 80, 85, se estaba vendiendo 95, 100 y 1, 10. Se estaba vendiendo el bacalao. ¿Y cómo afecta a usted como vendedor? Bueno, imagínate, una gente hay que venir a comprar por lo menos dos libras, ya te compras media libro, si no, no te compras. Porque a las cuartas no le dan a la gente para comprar. La cosa está cara. Mira, además tú tienes que observar, mira cómo está esto. Es de semana normal y no hay gente en la calle comprando. Mira cómo se ve los negocios vacíos, no hay gente, no se ve nada. Mira cómo se ve eso ahí al frente, no se ve nada tampoco. No hay gente que está vendiendo nada. La venta ha bajado por lo menos un 60 o un 70% abajo la venta. Y los, me refiero a las ventas, que han medido mucho las ventas. Sí, 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 la venta ha bajado demasiado. ¿Y hace cuántos días, hace qué tiempo que han aumentado tanto los precios? Bueno, los precios han aumentado ya de estos días para acá, principalmente desde la semana del 31 para acá. Fue aumentado, empezó a aumentar más, principalmente desde ciertos tipos de mercancías. A veces, el que está por hacer el combustible que hay ahora, los productos de la compañía están bajando los más caros. Realmente no saben los motivos, porque están subiendo todo, porque están subiendo. Fueron las declaraciones de un independiente aquí en el Mercado de la Mella, de inmediato vamos a conversar con otra persona. Buen día. Buen día. Por favor. Andrés Pujol. ¿A qué se dedica? Bueno, yo lo que soy es chiripero. ¿Cómo va el movimiento aquí en el Mercado de la Mella? Está feo, estamos feos para la foto y difícil de retratar. ¿Ha disminuido la circulación de dinero? No, es que no hay, si no hay movimiento, no hay dinero. Está todo frío. ¿Y por qué la gente no está comprando? Porque no hay dinero, porque cuando hay dinero se compra. Y es tan tal que la calle está vacía. ¿Y han aumentado los precios de los productos? Tiene que aumentar todo, obligado, porque... ¿Cuáles han aumentado? Está caro el arroz. La cebolla es que ha bajado un poquito. Los productos americanos siguen caros. Todo. Vamos a seguir conversando con otras personas aquí en el Mercado de la Mella para ver el aumento de los productos de primera necesidad. De inmediato, vamos a conversar con otro dependiente. ¿Su nombre, por favor? Melvin. ¿Cómo ha estado el movimiento, la circulación de las personas aquí en el Mercado? Bueno, esto está feo. Yo no vendí nada. Mira qué hora es, son las 12 y todavía yo no vendí nada. ¿Han aumentado los productos? No, ahí están igual como en diciembre, pero que no... No hay gente en la calle ni nada. Vacía la calle. Esto está demasiado caro, ¿vale? ¿Y qué piensas tú que produce este casete de personas que vengan a comprar aquí en el Mercado? No, nada, bien que hay que coger lo que vengan, porque qué vamos a hacer. Gracias. Vamos a continuar conversando con otros dependientes aquí en el Mercado de la Mella. Buen día, señor. ¿Su nombre, por favor? Javier. ¿Podría decirnos, se han aumentado los productos de primera necesidad aquí en el mercado? Sí, están caros, sí. ¿Cuáles se han aumentado? La zanahoria, el tomate, la berenjena, están caras, la verdura también, estaban caras también. ¿Y por qué han subido? No sé, no sé si enero entró fuerte, no sé. Mira cómo que estamos con el negocio, que estamos flojos. Vamos a ver si mañana amanece mejor para uno poder traer algo, porque las cosas están caras. ¿Y la circulación de las personas por el mercado, de los compradores? No, pues ahora mismo, esto está frío, aquí no hay nada. ¿Por qué se ha enfriado? Porque esto era un mercado muy dinámico antes. Sí, antes, verdad. Eso es verdad, usted lo dijo, pero ahora mismo esto cayó. Definitivamente aquí no hay nada. Gracias. Ok. Aquí en el Mercado de la Mella, vendedores coinciden en el alza de los productos de primera necesidad, así como la poca circulación de compradores por el lugar. A usted, les invitamos a continuar con nosotros, que en breve momento vamos a continuar con este reporte especial de la alza de los precios.